Nuestros dos céntimos de cultura, el primer nombre de Sidney fue Albion, el nombre antiguo de Inglaterra de la Gran Bretaña. Estamos aquí, justo aquí, en la torre El Pirulo Oeste de Sidney Tower. Nos han dado unas gafas 4D, supongo que es para ver una película. Sí, tenemos aquí unas unas estatuas, parece una canacha de mamoncesto. La historia es que en mi labor de curar mi vértigo, hoy me voy a subir a 309 metros de altura. Vamos para allá.